Nepente es un hotel en la fortuna de San Carlos, con vista a la laguna y al volcán Arenal, donde se puede pagar con colón, tarjeta y en especial con criptomoneda Cerecoin. En esta ocasión aprovechamos y nos vinimos de vacaciones con Cerecoin. Gracias a la ayuda del personal de Nepente, coordinamos un tour y nos vinimos a pasear por la laguna del Arenal, donde observamos al fondo el imponente volcán Arenal. Después de disfrutar todo el tour de la laguna del Arenal, volvimos al hotel, a disfrutar de las deliciosas comidas del restaurant Phoenix. Ya para la noche, coordinamos una deliciosa parrillada, costilla, camérez, pollo, lo que ustedes gusten, nada más ponerse de acuerdo con Don Juan. Toda la semana nos dedicamos a disfrutar los paisajes, la flora, la fauna. Es demasiado lo que se puede ver acá, en el día, en la tarde, en la noche. Siempre encuentras un paisaje, algo que disfrutar. Y por qué no, el jacuzzi y la piscina. Si quieres saber más de cómo invertir con Cerecoin, no duden en llamarme o ponerme un mensaje en el hotel. Y si lo que quieres conocer más sobre el restaurante Phoenix y el Hotel de Pente, házmelo saber en los comentarios, que tengo mucho material para una segunda parte. Los esperamos aquí, en el restaurante Phoenix. Así dicho, de la fortuna de San Carlos, están muy invitados por todo el turismo nacional. Estamos atentos a servirles, los desayunos, almuerzos, cenas, panqueaditas. Que se descanse con mucho gusto. A los clientes de Ecuador y su lista. Muchas gracias Don Juan, Don Juan y Don Luisa. Todo riquísimo. Y cuénteme, ¿Aceptan Cerecoin, verdad? Aceptan Cerecoin. Listo, pura vía. Muchas gracias. A usted las gracias. Te doy las promociones, porque igual mismo es nuestro cliente. Hotel Nepente, 100% recomendado. Sus excelentes habitaciones, el jacuzzi, la piscina, el restaurante Phoenix. Y lo mejor, puedes utilizar tu criptomoneda Cerecoin. Si este video llega a los 1000 likes en este mes de enero, estaré rifando 100 dólares en Cerecoin. Entre todos los que me dejen un comentario, acá en YouTube. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!